Vamos a bailar el sabor soninero, de la nueva orquesta soninera para el sonido colombiano. Música, maestro, vamos a bailar para mi buena de tepiaca, ajá, ajá, ajá. Bien, 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 bien. Venga la nueva orquesta soninera. Vamos a bailar. Fantoche, el sabor soninero, música, maestro, vamos. Fantoche. Ajá. Así se llama. Venga el nuevo sabor. Solillero. Ignacia Solís. En la Pisa Puebla. Para Miki. Sada Aguilar. Esta noche Juanito. Ocoyoac. Radio. La Cubita. Y no baila de Toluca. Salud. Desde Tijuana. Para Cristian D. Jota. Fantoche. Cucucucu. Cumbia. ¿Dónde está Kiki Axe? Soninera. Y a todos los monedos. Y la banda de estos mujeres. Vamos a la Cazón. Fantoche. Unido, Fantoche. En la Pisa Puebla. Con Cucucu. Con Cumbia. Así se llama. Para Chubines y Guerrero. Para salir a Serio 94. A la iguena. Lalozki. Ángel. Para güero y ángeles. Y separar. Y son lula. Y güerozki TV. Ver. Van o toche. Con Cumbia. Con Cumbia. Con Cumbia. Para. Vídeos en Hileros TV. Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baina el sabor. La nueva orquesta soninera. Lo nuevo. Yes, 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 yes. Este tema ya lo bailó Puebla, Hidalgo, México, Guerrero, Oaxaca, ahora, con la banda de Veracruz, vamos, 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 Pantoche. Cumbia, así señas, Cumbia, ajá, sonorizaciones Ramírez, y tu gana, peteciata, Cumbia. Van armando, piedras y guardios, en la zona sur de Puebla, Pantoche. El sabor sonidero, es el ritmo que hoy les canto, todos mis hijos van a gozar, Samuráis Pantocheros de corazón, y tu banda de México, van a gozar, Esta vez el sonido, Maldito, mi comadre Chato, hasta Guajuafa, Maravillamora, y la doble S, en Puebla. Para niños largos, en el año 16, esta vez el barrio, Abiboneto, y Jazz Mancilla, Pantoche, con Cumbia, el club de Escarga Latina, para Chivita, y las chicas Brawn, Miguel Guerrero, apoyo de los Pantoche, a la club de Escarga Latina, yeah, 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 así se llama, Bala Noles, y Sotifera, sorritera, se va, hasta aquí, Pantoche, Gracias por ver el video.